Hola, soy Raúl con Best Home Real Estate y quiero contestar esta pregunta acerca de si el vendedor necesita hacer un avalúo a su casa. Esta es la pregunta que a veces sale, Raúl, estoy veniendo a mi casa, necesito hacer un avalúo a mi casa para saber el precio. La respuesta puede ser sí o no. En realidad el vendedor tiene el derecho de hacer un avalúo a su casa si quiere, pero simplemente es para que se informe en cuanto al precio de su casa. Ahora, un agente de bienes y raíces profesional con experiencia te puede dar una idea sin necesidad de pagar un centavo en cuanto a cuánto vale tu casa. Y lo que hace es lo que le llamamos un CMA en donde se evalúa las casas que se han vendido en el área que son similares a la tuya. Quizás por los últimos seis meses tomamos en cuenta los pies cuadrados, tomamos en cuenta cualquier cosa nueva que le hayas hecho a tu casa, cualquier adición, todo ese tipo de cosas y si los baños están remodelados y la cocina está remodelada. Ahora, basado a eso, el agente te dice más o menos en cuánto se puede vender tu casa. Tú como vendedor tomas la última decisión en cuánto tú quieres vender tu casa. Ahora, no se te recomienda que la pongas en un precio muy alto porque si la pones en un precio muy alto, los compradores en esa área van a saber y es muy probable que no quieran ir a ver tu casa. Si la pones muy barata, pues obviamente estás perdiendo dinero. Solo la quieres poner en un precio competitivo basado en lo que se han vendido las casas en el área y también las casas que están en venta en tu área, ¿ok? So, regresando a la pregunta, no necesitas hacer un avalúo, pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Ahora, si la oferta que te hicieron es una oferta que requiere financiamiento de un banco hipotecario, entonces el banco va a requerir un avalúo de la casa para poder soltar, para poder finalizar el préstamo. Porque el banco quiere proteger que el préstamo esté respaldado por la casa y que la casa valga lo que se está dando por el préstamo. Esa es la razón por la cual los compradores pagan un avalúo porque el banco lo requiere. Si tienes preguntas o deseas más información acerca de cómo vender tu casa y necesitas asesoramiento, por favor, llámame al 602-614-5973. Soy Raúl con Best Home Real Estate. Gracias.